En este momento estamos pasando donde fue el tiroteo, ahí se encuentra al fondo el carro Y estamos viendo también un camión de publicidad, de pantalla digital Hay elementos de la policía estatal, de la policía municipal y del ejército también en estos momentos De fue el tiroteo, según se comenta que aproximadamente fueron más de 15 tiros que recibió este vehículo Y pues no se sabe si ahí está el que conducía este carro rojo que estamos viendo en estos momentos Entonces esto ocurrió hace unos minutos, aquí en el kilómetro cero Iniciando la zona que da el camino hacia la zona hotelera, aquí en Cancún Estos momentos son difíciles para la vía de tránsito, para poderse conducir Pues hasta ahorita está muy difícil la situación de la... Estamos viendo, estamos viendo aquí en este momento que están elementos del ejército Y bueno vamos a seguir por acá viendo como estaba la situación aquí de la balacera que ocurrió hacia este carro